Minecraft, pero cada cierto tiempo se me bajan los FPS. Ojalá duremos bastante, tengo miedo. Ok, antes que nada hay que empezar esto de una vez porque en verdad al principio ni se va a notar absolutamente nada, ¿ok? Porque obvio tengo los FPS al máximo que se puede amar, gracias que son 260 creo y... Sí, todo tranquilo, ¿no? El problema es que quiero ver hasta dónde llego y hasta dónde es posible jugar este juego y me da miedo. Bueno, no vamos a perder tanto tiempo, voy a aprovechar en hacerme un pico, bam, 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 y de una vez... Listo, tenemos pico. ¿Qué tan mala suerte hay que tener para que justo en vez de piedra me dé granito? Pero bueno, no hay de otro. Listo, ya tenemos piedra, de una vez vamos a aprovechar esto, necesitamos tres, de una, vamos. Hacemos nuestro querido pico y hay que seguir aprovechando de una vez antes de que se nos sigan bajando los FPS de una. O sea, en verdad vamos a recolectar lo máximo que podamos. Voy a aprovechar y de una vez hacerme más palos, una hacha, ya van a ver por qué. Nada más creo, la hacha es para esto, listo. Entonces, me se crafteo acá, encontramos carbón, vamos a recolectar uno por lo menos, venimos y antorcha. Si imaginen pasarse del Minecraft a un FPS sería muy, pero que muy gracioso. Pero, a ver, hay que ser un poquito lógico si jugarse Minecraft a un FPS es complicado. Listo, el último que nos falta y nos apresuramos porque ya estamos contra el tiempo y subimos. Lo que quiero encontrar sería una aldea o una mina por lo menos porque siento que, uy, comida, necesitamos bastante comida una vez. Vamos por allá. Lo siento cerdito, pero el conocimiento, la comida, la comida de supervivencia y sé que saltando de una. Y faltarías tú nomás, perfecto. Miren esa isla, me gusta más que esta, creo que vamos a ir para allá porque me interesa más. Mesa de crafteo, hacemos un barquito súper rápido, de pasada en madera. Mesa de crafteo, barco, subimos. Ok gente, quería aprovechar este pequeño momento para decirles que se vayan suscribiendo, denle like y bueno, que también pueden dejar comentarios de ideas, bromas o cualquier cosa que gusten. En verdad, leo todos sus comentarios y también se los respondo. Así es que bueno, a proseguir. Listo, hemos llegado, creo que para recolectar piedra este es un mejor lugar porque no, estábamos antes. Y mayormente acá por encimita, con suerte, encontramos hierro. Pero no parece ser mi suerte. Uh, cobre. A ver, ahora necesito un Minecraft porque hace tiempo que no juego mucho a su rival y... ¿Qué se hace en Minecraft? Help me please. Bueno, más comida, así es que vamos a ir aprovechando esto una vez. ¡Pum! No sé si exactamente en donde estoy es una muy buena zona como para jugar porque en verdad hierro. ¡Perfecto! Solo uno gente, solo uno. No te quiero cobre, estoy muy enojado. ¡Uy! Villagers gente, creo que ellos van a ser mis amigos porque si no me equivoco añadieron en la versión que te dan comida o algo así. Pero ¿quién soy yo para negarme? Porque creo que los villagers son como los piglins que si le das carbón creo que era, te empiezan a dar comida. Yo no sé, así me lo comentaron una vez. Vamos a comprobarlo. Antes de ir donde los villagers vamos a aprovechar en hacer nuestra propia comida de acá, como pueden ver. Para que los villagers digan, sí, en verdad no tiene nada, hay que dar. Bueno gente, comí cerdo hecho, vamos a hacer el pollo también de una vez. Y no me olvidamos de comer porque en verdad estoy a punto de morirme. No sé ustedes, pero yo por el momento veo que el juego es todo normal, no pasa nada. Yo lo veo fluido, ¿no? Yo lo veo fluido, espero que esto no empeore y que hasta un FPS se vea así. Sería lo máximo. Ok gente, pollo hecho de una vez. Vamos a aprovecharlo y recolectar todo esto. Vámonos, perfecto. Ya, o sea, ya ahorita mismo estamos ready para que los villagers nos den un poco de comida. A cambio de nuestra amistad. Aunque si no me equivoco también me dijeron que si es de noche hay que tener mucho cuidado porque se vuelven agresivos. Así es que tengo que ir antes que sea de noche. Bueno gente, vamos a llegar de una vez a ver si están por acá. Para ver si nos pagan un poco de hospitalidad, ¿no? Calabaza, mes de crafteos. Acá no hay nada. Bueno gente, acá hay un golem. Uh, pero gente, es que es de noche. Me están atacando porque es de noche. Quiero salvar al golem porque el golem es mi amiga, gente. Listo, lo salvé, vámonos. Ya es de noche, gente, se han vuelto muy agresivos. Lo que sí es que voy a aprovechar y voy a coger un poco de lana para hacerme mi cama y dormir de una vez. Hacemos cama una vez por todas y la acomodamos y ya vamos a ir. Uh, gente, de verdad, dulces sueños. Qué bueno, en verdad estoy muy nervioso ahorita. Recolectamos cama de una vez. Comemos porque estamos a punto de morir y vamos a ir a nuestra amiga golem. Gente, aquí está la amiga el golem la que nos salvó. Ahora comida, a ver. Vamos a ir primero por la oveja porque también es comida y por el cerdito también. ¡Pum! ¡Pum! Miren, gente, cómo no sé si se vio, pero nuestra amiga golem nos salvó. ¡Estamos agradecidos! Miren, no, no le digo, gente, yo con una flecha en la cabeza. En verdad, qué buena que es el golem. Bueno, vamos a evitar mucho el palabreo y vamos a ver qué loot nos traen los buenos villagers. A ver, y... Bueno, eh... 14 diamantes y 12 esmeraldas. No me niego. Algunos entenderán esa referencia. Pero bueno, comemos, vamos a ir a la mesa de crafteo de una vez y aprovecharnos en hacer un peto, un pico y una espada. Ya tenemos, gente, el pico. Ahí está. Y la espada estaría acá. ¡Mucha, gente! Me veo amadísimo, gente. Esto pocas veces se logra en un Minecraft survival bajando FPS. Y, gente, sin querer queriendo me estoy encontrando una aldea por allá. ¡No! Nada, gente, estoy mamadísimo. Gente, sin miedo al éxito acá. ¡Pum! ¡Pum! ¡Muerto! Gente, a todos... No, no, no. Que me cargan. Muere. Listo, vámonos. Vámonos, vámonos, que no tengo vida. No tengo vida. Vamos comiendo porque me están siguiendo todos. ¿Dónde está mi amiga golem? Vamos por mi amiga golem, gente. Corramos. Gente, esto es normal. Debajo de la... De la tower de los villagers había un spawn de abejas. De arañas. Los FPS me empiezan a atacar, gente. Estoy a punto de morir. F, 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 F. ¿Cómo? No muero, no muero, no muero. Tengo su bandera y me burlo de ellos. En verdad, gente, miren cuántos tengo acá. Pero con la movilidad del juego que tengo ahorita, en verdad, no puedo. Vamos, mi amiga golem, mi amiga golem, gente. Mi amiga golem. Hemos llegado a un punto que ya, en verdad, el juego se ve muy mal. ¿Tengo hierro? No tengo hierro para... No, muero, 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 muero. Bueno, gente, en verdad, ahora mismo el juego es injugable. Como pueden ver, se ve el juego muy mal. Estoy a medio corazón y no sé qué voy a hacer. Ahora, el golem... Mi espada, mi espada, mi espada, mi espada. El golem ha muerto, creo. No, el golem está acá. Y yo no puedo ni jugar el juego. Ayúdenme. A ver, quiero salvar al golem. El golem me salvó. Creo que ya los FPS no pueden bajar más porque... Gente... ¿Qué es esto? No entiendo, o sea, no puedo... Nada, gente. GG, GG. Para pocos FPS es horrible, ¿vale? Dios. Me he quedado en nada porque... No sé. Qué complicado. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.